Sé que no es fácil pensar que una chica tan bonita como tú me quiera perdonar de verdad. Quiero escribirte una carta donde hablarte de mi amor. Porque hay cosas que quisiera decirte muchas veces y no puedo hablar. Escribirte por ejemplo que si me das la mano me siento morir. Las estrellas por dentro no estallan en el cuerpo y no sé qué hacer. Te ruego, ámame. Cómo te amo yo. Yo no creo que exista mujer en el mundo con tanto cariño y que sea capaz de brindarse como ella con tan tierno amor. De pensar solo en ella me siento dichoso y soy muy feliz. Tú sabes bien que eres mi amor. Si estoy lejos la llamo, le cuento mil cosas, le digo que la amo. No quisiera que eres mi amor. No quisiera que nunca tenga yo la culpa de verla sufrir. Ella escena mi amor. Ella escena mi vida con una sonrisa que me dan sus labios. De pensar solo en ella. De pensar solo en ella me siento dichoso y soy muy feliz. Dame la luz. Dame la flor del amor que aquel día me quisiste entregar y deja de llorar y deja de llorar por favor. El único amor de verdad lo siento por ti. Deja pasar esa luz que a mis ojos hoy tú quieres ocultar. No mires hacia atrás, querida mía. Y tú no tienes derecho de jugar con nuestro amor. Es verdad que aún no te quiero, pero ahora intentaré olvidarte de una vez. Solo espero que comprendas que aunque dejas un vacío yo no puedo acariciarte y entregarte mi cariño. Sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta el morir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.